El pabellón Lepanto acoge este fin de semana la Final Four por el título liguero de división de honor en baloncesto Silla de Ruedas. La verdad es que el hecho de que la federación haya elegido nuestra ciudad para realizar este fin de temporada, pues eso dice mucho, eso es un valor añadido al trabajo que durante todo el año estamos haciendo y creo que no lo estamos haciendo mal. Vida Idea Bilbao, Ilunion, Amiaf y Amfib lucharán por el título de campeón que actualmente está en manos de Ilunion. Creo que es una Final Four de competición nacional de las más fuertes que se han celebrado en los últimos años. Por supuesto se puede dar cualquier resultado en este trofeo de la Final Four. Las eliminatorias de semifinales arrancan el viernes con los partidos Ilunion, Amfib y Amiaf Bilbao. El sábado a las 11 tendrá lugar el partido por el tercer y cuarto puesto. La final está reservada para las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde del viernes se jugará el primer y cuarto clasificado de la Liga. En este caso es Ilunion y Amfi de Vigo, la segunda semifinal, que se jugará el viernes a las 8 de la tarde, contra Bilbao, que a priori era el cuarto y este fin de semana le ha dado la vuelta a la clasificación y ganándole al Valladolid. El alcalde de la ciudad, Javier Cuenca, anima a todos los albaceteños a presenciar esta Final Four que llegará con mucha animación y sorpresas. Y que podamos disfrutar, que podamos vibrar y que podamos animar al mejor equipo de baloncesto en silla de ruedas que ha tenido toda la historia de nuestra capital. Representantes de todos los partidos políticos han acompañado al Club de Baloncesto Amiaf en esta presentación.